El alcalde Boladino Mimisa, junto al secretario general de la Corporación Municipal, Germejein, y el director del establecimiento, Julio Llanos, dieron en el vamos al proyecto de implementación del primer año medio, iniciativa que fue presentada a profesores, alumnos y padres y apoderados, que se dieron cita en la biblioteca del colegio para escuchar este importante anuncio, en que las autoridades enfatizaron se trata de un hito histórico para un establecimiento educacional básico que atiende a niños en situación de vulnerabilidad, y que hoy se posiciona como un colegio de alto nivel, dado los resultados CIMSE y la aplicación de nuevas tecnologías, como fue destacado en la ocasión por su director. Este es un proyecto anulado y soñado por muchos de los colegas de toda la escuela, se planteó esto a nivel de municipalidad al señor alcalde y a la Corporación Municipal, ellos son los que van a hacer la tramitación legal de esto, y aquí se hace una presentación y el señor alcalde va a dar la buena noticia para un sistema educativo municipal que queremos fortalecer, por los buenos resultados que tenemos como escuela. Es el primero medio, cierto, y significa que vamos a continuar una continuidad, seguramente se consideran construcciones porque por ahora no tendríamos problemas de espacio, pero si va aumentando la matrícula evidentemente que recurriremos a las instancias de gobierno regional para que se construya lo que necesitemos. En este instante la matrícula que tiene este establecimiento educacional básico alcanza a los 814 alumnos de pre-kinder octavo año básico, en tanto de concretarse el proyecto de implementación de los dos primeros medios que se pretende, una vez realizada la tramitación legal y presentando el proyecto para la obtención de recursos, esta matrícula alcanzaría a 80 alumnos más, resaltó el educador Julio Llanos. Para la ocasión y con motivo de la presentación del proyecto en la biblioteca del establecimiento, un profesor y dos alumnos presentaron a las autoridades la ejecución de pizarras digitales con la que se trabaja hoy en el establecimiento, lo que se potencia en el concepto de educación de calidad en un colegio municipalizado y con las características que éste tiene.